En el Salón de Actos del Distrito Educativo 0705, fue realizada este jueves la licitación para suplidores del almuerzo escolar en esta provincia de Aretí. La actividad estuvo encabezada por Tania Rivera, presidenta de la Comisión de Compras y Contrataciones del Estado. Este programa es llevado por el Instituto Nacional del Bienestar Estudiantil del Ministerio de Educación. Aquí tenemos varias provincias recepcionando en el distrito 0705, aquí en San Francisco. Hemos iniciado a las 9 de la mañana la recepción, ya la apertura a partir de las 10 de la mañana de los primeros sobres que hayan llegado. Y a las 2 de la tarde cierra el proceso de recepción. O sea, hemos usado este tipo de modalidad de manera que sea más participativo, que no nos estanquemos y esperemos como anteriormente se hacía. Porque recuerda que la jornada extendida es la primera vez que se está llevando a cabo. En tanto, el presidente de la Defensa, Francisco de Macorís, William Hernández, exige al Ministerio de Educación que pague la deuda millonaria que tiene con los suplidores en esta zona. Estamos exigiendo, solicitando de todas las formas que el Ministerio cumpla con sus responsabilidades. No hay ninguna validez en que los suplidores sean tan castigados para no pagarles los servicios prestados. Los créditos tienen su vencimiento, pero para ese ser que para el MINED no hay vencimiento de esto, sino que cuando hay cacareo, cuando hay bulla, entonces es que pagan. Uno profundamente ha exigido que el Ministerio sea buen cumplidor de eso. El Ministerio no puede seguir con tantos antivalores expresados como mala paga, no solamente a los suplidores, porque hay dos, una cadena en la cual no le llegan recursos a los centros educativos, entonces los directores, los centros educativos se convierten como mala paga, pero es fruto del sistema. ENTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.